El emperador investiga en secreto en la estación Kedaro. Es la única forja rubio en lo bastante resistente para construir un dimensionador. Vamos, que es nuestra única opción. Genial. Alabad al emperador. Llega el suministro de cubos de proteínas. ¡No! ¡Lombax! ¡Por lo que no sea el emperador! ¡Activad el cierre! El ascensor está bajando. Espero que no sea el único acceso a la estación. Recuerdos en camino con fuerza levantada. ¡Luginier! ¡Sistema inregulado! ¡Luginier! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo siento, no hay celdas disponibles Te echaré de menos, pomponcito Eso es Blizzonita Un elemento habitual para almacenar energía Pero, ¿por qué está tan... morado? ¿Vendrá que ver con todo este caos dimensional? En ese caso, puede que golpearlo nos lleve hasta otra dimensión O que nos haga implosionar ¡Lo sabía! La Blizzonita habrá absorbido el exceso de energía que se ha desprendido del caos dimensional ¡Hemos cambiado a otra dimensión! A una dimensión abandonada, por lo que parece ¡Hemos cambiado! ¡Gracias! ¡Hemos cambiado! ¡Gracias! ¡Qué peligroso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡El ascensor está aquí! ¡El ascensor está aquí! A menos que consideres al emperador parte de ella, pero eso es aún mucho peor. Es posible, pero aunque los Lombax fueran la mejor familia del mundo, puede que los decepcione. ¿Tú? Pero si eres un héroe. Sí, he machacado a unos cuantos villanos, ¿vale? Pero ellos son grandes inventores. Creo que te subestimas. Puede ser. Pero me gusta mi vida en mi dimensión, Kid, y no querría ponerla en peligro. Hablando de peligros, si la estación que Daro existe en esta dimensión, ¿crees que la forja Rubión también? Es posible. Aunque a la vista de cómo está todo esto, a saber si funciona. Si no, lo mejor sería buscar más Plitonita y regresar a la otra dimensión. ¡Gracias! ¿Crees que aquí se investigaban plantas? Puede ser O quizá algo escapó del contenedor ¿Eso es? ¿Un ameboide? ¿Un ameboide? ¿Por qué disparando podrán con nosotros? ¿Un ameboide? ¿Ya están todos? ¿Qué quieres que te diga? Supongo ¿Vienen más? Los ameboides se multiplican en todas las dimensiones ¿Cómo les ruge el estómago? No quiero imaginarme ser tragado por esos labios gelatinosos Seguro que no se habrían interesado en ti Para ti es fácil decirlo No pueden engullirte de un bocado La puerta está cerrada ¡Sigamos! ¡Jespy! Perdón, perdón Te he confundido con otra persona Pero no eres tú Está bien Soy Ratchet ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Hola Ratchet! Me estabas buscando Porque me encantaría ¿Te puedo llamar Jet? No Y no Estoy buscando Blizzonita ¡Oh! Yo sé dónde está Pero he perdido mi brazo de acceso entre tanta agua Debería drenarla Pero ¿cómo Ratchet? ¿Cómo? Tranquilízate Yo me encargo Si la sala tiende a inundarse Seguro que el panel de control del surtidor se encuentra en alto Oye, Ratchet Sé que no me lo has preguntado Pero me llamo Chatarrabot Por si te interesa A mí sí Encantado de conocerte, Chatarrabot Esta es Kid Hola Hola, Kid ¿Para qué necesitáis la Blizzonita? Estamos intentando ir a otra dimensión para alzar la Forza Rubion Eh, aquí tenemos una Lástima que lleve años sin funcionar Hacía cuadrados, Chu Bien hecho, Macheto ¡No! Ah, mi brazo preferido. ¡Por aquí! Ah, mi brazo. Ah, mi brazo preferido. ¿Veis? El ascensor. ¡Toma ya! Pulsaré el botón con nuestro bracito de acceso. No, no. El brazo de acceso. ¡Ya no funciona! ¡No es más que un simple brazo! ¿Qué está pasando? Un momento. No hay energía. Solo hay que volver a encenderlo. Nosotros nos ocuparemos. Vale, yo me quedo aquí, viéndoos. Oye, ¿no es un poco tenebroso esto? ¿Crees que chatarrabot es de fiar? Es un tanto excéntrico, pero creo que sí. Los terminales suelen estar en alto, por seguridad y para hacer ejercicio. ¡Ah! ¡Los ameboides nos han seguido! ¡Y parecen un friento! ¡No! 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 ¡Es el grande! ¡Cuidado con el grande! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! Rachetti, ¿quieres subir al ascensor ahora? ¿O ya? ¡Buen trabajo! ¡Lo habéis hecho! ¡Oh! ¡Nunca había visto a Chispas tan juguetón! ¿A ti eso te parece jugar? Por lo general, solo pasea por la estación a su bola, pero parece decidido a atraparos. ¡Ah, qué envidia! ¡Ahí está! ¡Mi flizonita favorita de toda la estación! ¿Cómo brilla después de seis horas observándola? Supongo que aquí se separan nuestros caminos. Gracias por la ayuda, Chatarrabot. Ha sido un placer, Ratchetín y Kitty. ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde has salido? ¿Eh? ¿Otra dimensión? La Forja Rubión tiene que estar delante. ¿Qué estás haciendo aquí? Seguro que te vas a reír. ¿Estoy hablando contigo? ¿Estás hablando conmigo? Si estamos confinados, ¿cómo es que te ha traído tu montura hasta aquí? Yo estoy inspeccionando la instalación. Hay que ver qué blanca es. Y naranja. Es que yo soy decoradora de interiores. De primera clase. Al emperador se le ocurrió redecorarla para daros una sorpresa a ti y al equipo. Pero tú la has estropeado. Yo nunca haría eso al emperador. Por favor, adelante y dad por borrados mis datos de memoria. Bien hecho, decoradora Kit. ¿Y ahora qué? Hablar con los investigadores no levantará tantas sospechas. O podemos ir al panel de control de la Forja y fabricar el dimensionador. El panel de control de la Forja está en esa plataforma. Bien. Sí. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya veo! ¿Estás improvisando? ¡Qué va! ¡Has iniciado la forja solo con energía auxiliar! ¡El botón de energía principal estaba ahí! ¡Ah! ¡Una prueba de resistencia! ¡Déjame ver! ¡Sí! ¡Todo se rompe como debo! ¡Vámonos antes de que... ¡Ya! ¡Atrapad a esos embaucadores! ¡Saludos, intrusos! ¡Dejad que os escoltemos! ¡Adiológica! ¡Nos vendían muy bien para nuestros expertos! ¡No! ¿Por qué no ha funcionado la forja? Supongo que le faltaba energía... ...aunque el botón ese no parecía funcionar. ¡Prometiste no tirar de improvisación! ¡Y no lo hago! ¡Es intuición! ¡Hay seguridad por todas partes! ¡Tenemos que irnos! ¿Y el dimensionador? ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡No te muevas! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Decoradores de interiores! ¿Cómo habéis podido caer en semejante estupidez si ni siquiera tenían licencia? Tenéis que encontrar a Lopax de inmediato. ¡Los impulsos siguen vivos! ¡Los impulsos siguen vivos! Seguro que vienen más. Tenemos que encontrar la forma de escapar. ¿Y si somos Blitonitas? ¡Has pensado! ¡Hasta una dimensión monstruosa sería mejor que esto! ¡Blitonita! ¡Nuestro billete de salida! ¡Veo a los intrusos! ¡Veo a los intrusos! ¡Veo a los intrusos! ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué? ¡Esa era la única forja rubión donde podíamos fabricar el dimensionador! ¡Sigue habiendo una en esta dimensión! ¡Podríamos hacer que vuelva a funcionar! ¡Ah! ¡Rachi! ¡Kichi! ¡Chatarrabot! ¿Qué haría falta para que la forja rubión volviese a funcionar? Pues es que hay un problema energético. Sin electricidad parece que un virus de los gordos ha infectado el sistema. No funcionará hasta que lo eliminemos. Creo que ya sé quién por todo tuyo, Glitch. ¡Añad! ¡Ah! ¿También hay virus en esta dimensión? ¡Ah! 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 ¿Ahora también vuelan? Bueno, ¿y qué? Los aniquilaré igualmente. ¿Qué decía el temario? Si eliminas un virus, puedes absorber la energía robada y usarla para activar el pulso nuclear. ¡A esto lo llamo yo, Red Furado! ¡A esto lo llamo yo! ¡El escudo dice inmuta! ¡Hola! 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 ¡No logro romper el escudo! ¡El escudo es demasiado resistente! ¡Tendré que rodearlo! ¡Toma, antivirus! ¡Hola! Estos son duros. Quizás sea hora de usar mis misiles engajosos. ¡Arma de pulso preparada! ¡Sí! El ordenador vuelve a estar en línea. Por lo tanto, el cortafuegos vuelve a estar limpio. ¡Sí! El ordenador vuelve a estar en línea. Por lo tanto, el cortafuegos vuelve a estar limpio. ¡Sí! El ordenador vuelve a estar en línea. Por lo tanto, el cortafuegos vuelve a estar limpio. ¡Sí! El ordenador vuelve a estar en línea. Por lo tanto, el cortafuegos vuelve a estar limpio. ¡Carda preparada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Eso es mío! ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes miedo de la malvada Glitch? Pues haces bien en tenerlo, porque tengo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una trampa! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Tengo que salir así. ¡Adiós! ¡Más tan longi! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es una trampa! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, antivirus! ¡Ahhh! ¡Adiós! ¡Las antropistolas no consiguen penetrar! Nos volveremos a ver pronto, Glee, si la suerte te sigue sonriendo. ¡Ese es el virus! ¡Hay que detenerlos antes de que evolucionen más! ¡Pero eso no es un problema! ¡La forja Rubion está totalmente desinfectada! ¡Así que puedes ocuparte, Ratchet! Sabía que podrías, Glitch. ¡Gracias! ¡Bien hecho, Ratchet! ¡Ya puedes poner la forja en marcha! ¿Y cómo hacemos eso? ¡Ah! Pues encontrando la fuente de alimentación. La última vez estaba en la plaza de abajo, cruzando la puerta habitada, pero... esa zona da mucho miedo. ... ¡Suscríbete! Esto tiene que ser el lugar donde se genera energía para la forja. Pero no hay nada. ¡Qué trama chatarabón! Yo lo sé, pero si la fuente de alimentación no está, deberíamos cogerla de la otra dimensión. ¿Esa en la que toda la estación anda buscándonos? A menos que haya una mejor solución, vamos a buscar más plizonita. ¡Eso es! ¡Ese es chismas! ¡Tenemos que distraerlo! ¿Ves? ¡Ratchet, solo estás consiguiendo enfadarlo! Ya sé. Prueba a machacar ese contenedor reluciendo. ¡Las armas no le hacen nada! ¡Deja de vivir! ¿Está lleno de gelatina pegajosa? Chispas estará hambriento. Rápido, tenemos que huir. ¿Te has fijado? La dimensión en la que nos están persiguiendo cada vez tiene mejor aspecto. Allí al menos hay luz. ¿Qué es ese ruido? ¡Tú no te pares! Ratchet, no veo blizonita por ninguna parte. El único sitio que nos falta por registrar es esa puerta blindada. Pero no tiene pinta de abrirse. ¿Y si seguimos esos cables de arriba? Quizá podamos desactivar las cerraduras. Creo que tienes razón. Esta vez. Error. Riesgo biológico detectado. ¿Ah? ¿Ameboides? Otra vez no. ¿Qué les pasa a las luces? ¡Sí! ¡Está ahí! Esto es... Algo inquietante. Riesgo biológico subsanado. Sistemas operativos. Anda. El ordenador se ha encendido. ¿Echamos un vistazo? Hay un registro de investigación. Veamos. Bien. Para la mierda. Reproduciendo registro de la estación. Ven. Ven. Fíjate. Mira al otro lado del arrecife. Acabo de ver cómo jugueteaba y... Mira. ¿Lo ves? ¿Cómo puede nadar así? Anda. ¿Nos está saludando? Oye. ¿Qué está pasando? Le estáis haciendo daño. ¡Parad! ¡Parad! ¡Ya basta! ¿Tú sí era chatarrabón? Y creo que hablaba sobre chispas. ¡Salgamos de aquí! Esta cerradura está controlada por una manivela de gitones. Parece que no tuvieron tiempo de mejorar esta sala. ¡PATTA ya está! ¡ Napoleón! ¡Gyl! ¡Porque! ¡Protete! Eso no va a pararme No hay contenedores de gelatina Pero hay brechas Ratchet, huye de chispas usando las brechas Debo calcularlo muy bien Vamos allá ¡Casi estamos! ¡Corre! ¿Cómo ha llegado aquí tan rápido? Hay muchas rejillas Vale Si fuera brisoleta, ¿dónde estaría? Ratchet, ¿estás bien? ¡Sí! Por suerte, mi filtro de oxígeno aún funciona Llevaba años sin usarlo Ratchet He estado pensando en lo que dijiste antes sobre los Lombards Y poner tu vida en peligro Yo también vivía bien en Sabali Tranquila En paz Incluso alegre Así que cuando me propusiste colaborar contigo No quise arriesgar nada de eso Pero me alegro de haberlo hecho Gracias, Kit Significa mucho para mí Pero no estoy seguro de que... No pasa nada Ahora puedo ser yo La que crea en ti Noz Noz Ah Noz ¡Noz ¡Nos atentan congresos tóxicos! ¡Hay una esclusa enfrente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es de las más populares. Sube a esta pequeña de nivel y hazte con más mejoras. ¡Es hora de mejorar! ¡Oh, qué pena que te vayas, corazón!